¿Es correcto que un pastor diga que puede maldecir a sus ovejas, Pastor Juan Carlos? Si tuviera alguna, pero es que ninguna de él. Las ovejas son del Señor. Es como va a maldecir usted lo que no es suyo. O sea, las cosas de Dios, el pastor, el que dio su vida por esas ovejas, no fue usted. Así que este pastor que diga eso, teológicamente le diríamos que es un desgraciado, porque está lejos del mensaje de la gracia del Señor, que es que en Cristo somos ovejas de su prado, Él nos cuida, Él nos protege, estamos en su mano, el enemigo no nos puede tocar y el enemigo incluye a los pastores también. Ni los pastores pueden tocar las ovejas de Cristo. Y no solo maldecir una oveja personalmente, el pararte del púlpito y decir que hay maldiciones que caen sobre ti y si tú te vas de esta iglesia, ya estás maldiciendo las ovejas del Señor y eres un desgraciado. Eso le gustó. Eso pasa, sí. Sí, sí pasa. Eso pasa, claro que sí pasa. Lamentablemente. A veces quieren amarrar a las ovejas de manera que empiezan a desarrollarse como si fuera una secta, esa iglesia. Y es por el control y el dominio que quieren ejercer sobre seres humanos. Por más que quieran adornarlo, tal vez no usen lenguajes muy fuertes, como algunos, pero con todo lo que digan, mire, es que si te vas de aquí no te va a ir bien. Si te vas, en maldición. Todo lo que has avanzado lo vas a perder. Y el tema de la cobertura, vas a perder la cobertura. Juanito se fue el año pasado y mira lo que le pasó, le cayó un rayo aquí. Así que no te puedes ir. Y todas esas cosas que ponen en temor, estás activando temores y el temor no sale de Dios. Es un corazón de pastor, de verdad, para poder proferir, digamos, palabras negativas. Porque alguien que sabe lo que cuestan las ovejas. Lamentablemente, como bien dice la Biblia, son asalariados. Son asalariados. Son pastores, pero asalariados. Tienen el oficio, pero no la vocación. Me siento desesperada, pastor, no tengo trabajo, estoy endeudada y no sé qué hacer. Estoy congregada en una iglesia, estoy en el camino de Dios y no entiendo por qué estoy así. Juanito, ¿qué le dirías? Bueno, a mí me preocupa a veces estos temas, ¿verdad? Porque creemos que si estamos en Cristo, como que vivimos en una nube. Hay una varita mágica que desaparece todo. Sí, en una nube diferente y todo se va, no hay problema, no hay... Las mismas dificultades hay. Yo creo que no... Una vez en una maratónica estábamos dando una palabra sobre salir de deudas y algún pastor se molestó porque... ¿Cómo ustedes van a creer que la palabra de Dios... Ustedes se tienen... Ah, no, ya me acuerdo lo que digo. Ustedes se tienen que hacer responsables de aquellas deudas de los que están endeudados y si Dios no hace el milagro, ustedes se deben de hacer responsables económicamente. Entonces yo le digo, pastor, hagáme una cosa. Nosotros nos haremos responsables de las deudas si alguien... ¿Verdad? No. Si ustedes se hacen responsables de no haberle enseñado a la congregación y hagan ser responsables de todos los que están endeudados de su iglesia. ¿Verdad? Es que va para los dos lados. Yo sí creo que la iglesia ha faltado en enseñarnos una buena mayordomía, por ejemplo, el cuidado del cuerpo. Hay cosas como que nos hemos enfocado solamente en orar, en orar, en acercarnos a Dios, en la Biblia, que está bien, pero cómo vivir no nos han enseñado. Cómo morir no nos enseñan. Yo nunca vi... O sea, yo creo que a mí me enseñó mi mamá cómo morir. Estás diciendo que la Biblia nos enseña a ir al cielo, pero que también nos enseña cómo vivir en la tierra. En la tierra. ¿Verdad? Mami fue un ejemplo para mí de cómo... Ella sabía que algún día iba a morir, fue ordenada, fue esto y lo otro, quería dejar todo en orden. O sea, pero no nos enseñan a morir, nos enseñan a vivir la espiritualidad, pero no nos enseñan ni a vivir la mayordomía, ni a morir tampoco. Yo creo que la Biblia se nos enseña eso. Eso depende ahora del pastor que se inclina, porque la Biblia habla mucho más. Estoy hablando que habla un porcentaje enorme de cómo vivir en la tierra, del cielo habla poco, si lo ponemos a comparar, porque cuando vas al cielo, vas al cielo a estar con el Señor. Pero la cuestión es aquí abajo, donde está el diablo, donde están los demonios, donde están las situaciones y dificultades, como tú dijiste, Jonás. La Biblia nos enseña esto, aunque a veces hay pastores que se inclinan solamente a hablar de esa porción y no enseñan a qué hacer aquí abajo cuando encaramos dificultades. Sí, entonces para la hermana Ramona, pastora Consuelo, no sé, porque ella dice que está congregada en una iglesia, debiera tener la misma apertura con la que está haciendo esta pregunta aquí, ir a juntarse en la iglesia, estoy en este caso, alguien le puede ayudar, alguien puede darle un consejo y empezar a tratar de darle un seguimiento para ver cómo va saliendo de esa situación. Es que yo creo que cuando uno está ejerciendo el pastorado, tiene que trabajar con las doce áreas de una persona, o sea, es que a veces nos limitamos como a muy poco y nosotros tenemos que hablar del área espiritual, de cómo viene espiritualmente, si es que sus ancestros o ellos mismos estuvieron en brujería, hechicería, hay que hablar de los pecados que a nosotros nos parece que no son pecados, entonces el cristiano no toma pero come como desgualetado, no, entonces sí hay que enseñar a comer, hay que enseñar a que las mujeres no seamos gritonas, a que no estemos maltratándonos los unos con otros, que no haya división entre las mujeres, tenemos que enseñar acerca del perdón, porque el no perdón daña nuestro cuerpo, tenemos que enseñar acerca del área sexual, tenemos que enseñar acerca de las finanzas, tenemos que enseñar acerca de la salud, la salud implica muchas cosas, tenemos que enseñar a la gente la dieta bíblica, Dios dejó unos alimentos y dijo coman de esto, y otros dijo no coman de esto porque nos va a hacer daño, él nos hizo, entonces yo sí creo que estamos pecando, los pastores pecan cuando no cogen todas las áreas de la vida de una persona y se trabajan todas, eso es pastorear, por eso la iglesia tiene que ser lo suficientemente grande para que podamos tener todas las comodidades y todo lo que se necesita y lo suficientemente pequeña en casa para que podamos tener todas las ovejas cuidaditas, así que sí hay que trabajar en las relaciones, hay que trabajar en tantas áreas en romper las maldiciones del pasado, por lo que pasa es que una persona es una persona integral y yo creo que el trabajo del pastorado tiene que ser integral, aún como se viste, hay unas pobres mujeres que parecen vestidas por los enemigos, hay que ayudarlas, mija, hagase un corte, mija, quítese ese color que le sienta como una patada, o sea, es tan importante trabajar en la vida de los demás y vemos crecer la gente de una manera tan maravillosa.